Bueno, nadie la capitaliza porque el sistema político en la Argentina no ha logrado recuperarse después de la explosión del año 2001-2002. Una explosión que se llevó puesto un sistema económico, el de la convertibilidad, que le explotó en las manos al gobierno de la Alianza, y que también se llevó puesto el sistema político tradicional del bipartidismo. Ese sistema político en estos 10 o 11 años no se ha recuperado equilibradamente. Se recuperó el oficialismo, mucho, y bien, si usted quiere, es necesario que quien gana una elección y gobierna tenga peso y tenga poder, porque la Argentina ha pasado por la experiencia de gobiernos débiles y nos ha ido muy mal. El problema es que se recuperó el sistema político con desequilibrio porque el oficialismo se recuperó con demasiado poder y utilizando el poder del Estado y la oposición no pudo recuperarse, está atomizada, está dividida. Lo que antes era el bipartidismo tradicional tuvo una víctima esencial, nuestro partido, la Unión Cívica Radical, y eso ha afectado el conjunto de la oposición. Pero yo no creo que esto sea para siempre, al contrario, nosotros trabajamos para revertir esto, y creo que esa falencia que usted ve se va a corregir precisamente a partir de este año. En el mes de octubre no encuentre usted o trate de encontrar usted un ganador, un partido político que gane, un partido político que saque más votos él solo que el oficialismo, o un dirigente opositor que se erija en el líder, no lo va a encontrar, porque además son elecciones legislativas, divididas por distritos. Pero va a haber un gran ganador en octubre, enorme ganador, tengo esa confianza. Va a ser la sociedad argentina. Y si la sociedad argentina gana en octubre, poniéndole límites al gobierno, a partir de ahí nace otro sistema político mucho más equilibrado, que yo tengo la impresión, la convicción, que en el año 2015 puede llegar a traer otra vez el equilibrio de dos fuerzas, de dos coaliciones compitiendo. Yo tengo para mí, en el 2015, que va a haber una coalición con eje en el peronismo. Si usted me pregunta cuál, no sé, ni tampoco me quiero meter allí, pero va a haber una coalición, obviamente, con eje en el peronismo. Y compitiendo en términos de equilibrio, va a haber otra coalición con eje en la Unión Cívica Radical. Que yo le puedo decir con quienes me gustaría conformarla, con quienes pensamos igual, con quienes tenemos una historia, con quienes tenemos una visión, con el socialismo, con el GEN, con la coalición cívica. Entonces, si nosotros vamos hacia ese camino, yo creo que muchos de los problemas que hoy tiene el sistema político en la Argentina se van a recuperar. Gracias. 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 Gracias.